¿Qué es la convivencia con ciertas personalidades de nuestra historia? El caso de Rutilio Grande fue para mí muy importante puesto que compartí con él parte del trabajo de la pastoral juvenil que acompañaba a Rutilio en su camino en Aguilar y Sierra Paisnán sobre todo. En el externado un grupo de jóvenes nos pegamos mucho a Rutilio, Rutilio era casi como otro papá para nosotros y le apreciamos tanto. Y en el momento de su muerte pues nos sentimos de verdad consternados, es un dolor que todavía de algún modo no se supera, puesto que sabíamos que Rutilio era tan grande como su apellido y bueno que podía aportar muchísimo. Sino era una persona muy inteligente, muy capaz y sobre todo muy sencilla, muy humilde. Entonces yo hice en el disco reciente, que es el primero en mi producción discográfica como trovador solista, puesto que he hecho 11 discos con el Yolokamba y tal. En este primer disco, que es un disco homónomo, se llama igual que yo, Franklin Queza, muestro esta canción que yo dedico a Rutilio y que se llama Simplemente Rutilio. Y este ronquito era tan chiquitito, o yo estoy muy malgón, pero vamos a ver si puedo. Simplemente Rutilio 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 Baisa Frutillo que creces Con cada marzo y floreces Frutillo que es cada vez más Frutillo grande Pastor amigo de los niños Humilde santo campesino Profeta un pueblo que grita Su furia se extrae Estrella que alumbra rutilante Viajero cometa de luz vigilante Compañero del alba Misionero en la ruta solar Rutilio amaneces Con la hora Rutilio gigante Volta a Rutilio que es cada vez más Rutilio Grande 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 Rutilio 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 desaparecidos del año 80, hay canciones para, no sé, para varias personalidades, entre ellas Alejandro Funes Velasco, que es un joven que fue asesinado hace dos años en París, en una zona muy pacífica de París, paradójicamente coincidente o no, en los días en que su papá, Mauricio Funes, estaba aceptando la postulación a la presidencia por parte del partido izquierdo. Entonces, digo coincidente o no, con el hecho de que fuese asesinado su hijo mayor, Alejandro nos ha dejado un vacío tremendo. Cuando yo hacía esta canción, lo digo con toda tranquilidad y honestidad, yo estaba pensando en mi papá asesinado, también en mis hermanos muertos, a mis muchos amigos asesinados en el camino de esta lucha, y de algún modo entonces la canción para Alejandro Funes Velasco, que se titula así como él, es un homenaje de amor y de respeto por tanta gente que no sabe, se nos ha adelantado en este camino hacia el espacio sideral. Alejandro Funes Velasco. Revisal Te nos vas con tus sueños, es alabar de los dientos, el tiempo sigue, alejándote, alejándote. Como siempre estás abrazado al corazón, de cuantos te queremos tanto. No te vas, te quedas, nos acompaña siempre aquí, a donde estamos, acercándote, alejándote, animándote a volar. Echando estás, alejando nuestros sueños y el amar. No te vas, te quedas, te quedas, te quedas. Con tu cuerpo das alimento de paz Al corazón herido de nuestra madre tierra A nombrarles un espacio vital En ese eterno corazón del cielo Acercándome, alejándome Animándome a volar Acerchando estás Alejando nuestros sueños y el andar Acercándome, alejándome Acercándome 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 La apertura Está inspirada en una serie de preceptos y de ideas que yo ahora tengo acerca de lo que nos circunda. Yo, desde muy pequeño, y no sé por qué, quizás porque mi abuela era de origen maya, mi abuela materna, desde pequeño yo tuve muchísima atracción por lo indígena, por todo lo que yo he hablado con los indígenas. Y ese rollo me fui metiendo en que la música de los indígenas está perfectamente asociada con sus conceptos religiosos, con su manera de entender el universo. Y este planeta. Entonces, esta canción la hice con una serie de elementos que tienen que ver con eso, con el amor, el respeto a este planeta que es nuestra mamá, nuestra madre tierra. Esto se llama que viva la vida. Y eso es un canto de respeto y amor a la necesidad de esta, que insisto, de trabajar por salvar y por dejar de atacar la mujer. Y eso es un canto de respeto y amor a la necesidad de la mujer. Y eso es un canto de respeto y amor a la necesidad de la mujer. La gran tortuga verde Hoy se nos muere Y se estremece Que viva la vida Ya de aguantar La tierra es herida La vamos a hablar Que viva la vida Ya de aguantar La tierra es herida La vamos a hablar El aire se vuelve espeso Ya no se puede ni respirar Las montañas se desangran Los volcanes se enfurecen Tierra el planeta, llueve y llena el huracán Yo soy niño, soy montaña Yo soy niña, soy mañana Tornos parte del comelador Que queremos salvar Dame tu mano y juntos Ven que vamos a trabajar Que viva la vida Que viva la vida Ya de aguantar La tierra es herida La vamos a hablar Que viva la vida Ya de aguantar La tierra es herida La tierra es herida Gracias por ver el video.